Bienvenidos al podcast del Consejo de Estado, la mejor manera de estar informado sobre las noticias de la semana. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, haga clic en la campana y reciba las notificaciones en tiempo real. Recuerde que a partir de ahora nos puede escuchar también en Spotify. En las áreas protegidas puede haber minería, pero hay sí zonas que están totalmente prohibidas, en donde está totalmente prohibida la minería y zonas en donde está restringida si el Ministerio de Minas no tenía esa información. Y en consecuencia, el Ministerio de Minas otorgaba concesiones sin tener en cuenta esa información. El consejero Osvaldo Giraldo López explicó así por qué el Consejo de Estado tuvo que ordenar la creación de una política conjunta entre los sectores minero y de medio ambiente para otorgar títulos de explotación del subsuelo. La intervención se produjo en el marco de la COP16, a la que también fue invitado el magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes. El consejero explicó el rol que cumple el juez de lo contencioso administrativo para velar por el cumplimiento de las obligaciones de la administración en materia ambiental. Una acción muy relevante, muy importante, que se presentó en la isla de San Andrés, donde la intervención del juez contencioso confirmó una decisión administrativa que ha tomado el tribunal de distancia en el sentido de parar una obra que estaba siendo construida por el Estado colombiano, pero que estaba afectando una reserva de suma importancia en el área de San Andrés, la Sea Flower. Las secretarías distritales de planeación y de ambiente de Bogotá y la alcaldía de Suba deben delimitar las zonas de protección del humedal La Conejera. Así lo determinó el Consejo de Estado, tras amparar los derechos colectivos al uso del espacio público y al ambiente sano, que se vieron afectados porque las autoridades concedieron una licencia para ejecutar un proyecto urbanístico, a pesar de que una parte de su área coincidía con la zona protegida del humedal. Aunque las autoridades tomaron algunas medidas adecuadas para proteger el ecosistema, no cumplieron el deber que tenían para evitar que se concediera una licencia de construcción en una zona concebida como protegida en el Plan de Ordenamiento Territorial y en las Convenciones Internacionales sobre Parques Naturales. Los retos a los que se enfrenta actualmente la Corte como órgano y el juez constitucional en particular requieren una visión integral y de largo plazo, así como una conciencia del impacto de sus decisiones. Tengo absolutamente claro que deberé cumplir mi papel con total autonomía, independencia, objetividad y suficiencia jurídica. De ahí que, aunque siempre agradeceré los momentos vividos en el pasado, solo podrán esperar de mí una total fidelidad con la Constitución Política. Mi compromiso, honorables magistradas y magistrados, en caso de ser elegido, es con el Estado de Derecho y con la imparcialidad que debe regir cualquier actuación judicial. Claudia Dangón, Miguel Efraín Polo y Jaime Humberto Tobar fueron postulados por la Sala Plena del Consejo de Estado como los candidatos de la Terna, a partir de la cual el Senado de la República elegirá al próximo magistrado de la Corte Constitucional. Quien sea elegido para el cargo ocupará el despacho que actualmente conduce el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien termina superior o constitucional de ocho años el 25 de febrero del 2025. La Fiscalía General de la Nación debe reparar a los familiares del exsenador Diep Malov y al propio exdirigente político, luego de que el Consejo de Estado hallara la entidad administrativamente responsable de la privación injusta de la libertad que sufrió el exlegislador. Malov había sido cobijado con medida de aseguramiento luego de haber sido acusado de ser el determinador del homicidio del alcalde de Santo Tomás Atlántico, Nelson Mejía, ocurrido en 2004. Además de que el proceso fue precluido a favor del excongresista, la Sala encontró que la medida privativa de la libertad se basó en unos testimonios que no fueron confrontados con otros que conducían a desestimar la participación en el crimen del entonces acusado. Hasta aquí nuestro resumen semanal. Nos reencontraremos la próxima semana con más decisiones y conceptos proferidos por el Consejo de Estado.